Mario, bueno, curiosamente a Pensa Pinio, muy buenas noches, seguro, placer y satisfacción. Qué placer estar y cantando en alguna... ¿Te acordás, Pensa, cuando yo te dije que ibas a hacer cantor de la orquesta en tal lugar que me hago de San Quirón? Muy buenas noches. Explica a la gente por aquí. Hola, buenas noches. Sí, ha sido, sí, Hugo, y siempre me apoyaste porque me viste, y lo digo en todos lados, cuando mi primer micrófono, con el Santa Pablo original que tengo, vos me diste la mano para poderlo comprar. ¿Es verdad? Y lo digo en todos lados, ¿no? Bueno, pero eso no... Ahora me prometiste que me va a regalar otro micrófono. Pero, o sea, eso no tiene importancia. Yo, el señor de cada lugar, terminado una noche, yo le dije, cuando escuché la voz perfecta de él, le dije, vos vas a ser cantante de orquesta, la data de 8 o 4 o menos 30 años ya, estimativamente. Pero hace un montón. Pero de cualquier manera, eso me lo uso para ser insatisfactorio. ¿Qué se siente de estar integrando la tarjeta maravillosa que usted hace con un sacrificio inmenso y agradecer? Sí, es muy lindo lo que estamos pasando. Con los chicos jóvenes como Maxi, Víctor, Silvio. Bueno, yo que con los años trato de colaborar con mi... Es muy lindo lo que nos está pasando, aparte de la amistad, y bueno, que estamos cosechando y aparte de amistad de gente como vos y un montón de gente que baila con nosotros. Y decirle, por ejemplo... Todos los fines de semana. Que es muy lindo y bueno, que Palmeras, que son número uno santafesinos, escuchen tu tema, y que nos puedan hacer hecho. Nosotros también vamos a tratar de hacerlo. Cuando nos podamos acomodar, vamos a tratar de hacer tu tema. Bueno, un gustazo, tenemos que ir a laburar. Simplemente... Un abrazo. Simplemente, regalo que yo te quería decirles a todos ustedes. Usted no sabía el buquillo, salía a PuntilarMano.com, pues ponerme la remera de San Rafael. Entonces ahora, ella con el regalo final, en el salón, podré ir tomando la remera de Despopular con Santa Paula, que estoy de acuerdo. Me despido a todos ustedes. Muchas gracias. Chao, un abrazo.